Es dedicado a toda la gente horrible, que no hay mucha, pero hay mucho que se disfraza de ser buenos y lindos, pero son horribles. Música Está solo en esta habitación, para nada lo encuentras, llorando en su caparazón, vampiros intranquilos, tratando de mover el sol, boleras, floreadas, la envidia de su generación. La historia no comienza, no existe de verdad, mi diablo se ha marchado un poco más allá. Música Música Así me río yo, me agarran ataques. Música Sale, sale, nunca, hace nos bailar, salga, un merda, nunca atacar. Sale, sale, nunca, hace nos bailar, salga, un merda, nunca atacar. Música 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 Música